En menos de 24 horas, el smartphone con Android One de Xiaomi para este año 2019, el supuesto Xiaomi Mi A3, ha dado la vuelta por todo internet. Y es que para empezar, en el día de ayer por la tarde, varias tiendas de todo el mundo vendían un supuesto Xiaomi Mi A3 con Android One y todas las características filtradas. Y esto yo tanto revuelo hasta el punto de que en el día de hoy, Xiaomi oficialmente ya ha hablado del Mi A3. Ha mostrado dos fotografías, ha mostrado un vídeo de la familia Android One y lo más importante es que yo hoy te lo voy a contar todo. Así que ya sabes, si te interesa, quédate porque empezamos. Antes de comenzar, solo quiero pedirte una cosa. Y es que si por casualidad, esta es la primera vez que pasas por mi canal y te gustan este tipo de vídeos de smartphones, noticias y tecnología en general, podrías suscribirte que es completamente gratis y a mí, como persona, me harías un gran favor. Pero bueno, hagas lo que hagas, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vas a conocer al completo todo lo que hay sobre el Xiaomi Mi A3. Como la propia Xiaomi dice, la familia de Android One más exitosa, más vendida del mundo. Y es que sí, como ves ahora mismo en tu pantalla, lo primero que debes saber es que la misma Xiaomi, la empresa oficialmente en redes sociales, ya ha dejado ver que el Xiaomi Mi A3 está en camino. Y si bien no ha dicho el nombre de este smartphone, el nombre del modelo, todos esperamos que se llame Mi A3, sí que hablan de que este será el sucesor de la familia Android One de Xiaomi y que será mejor que nunca. Vamos a analizar primero en qué se han basado y es que las dos ocasiones que lo han hecho, son tres, pero las dos más importantes, si le das la cuenta principal de Xiaomi, se basa en la cámara. Para empezar, primer tuit, enviado a las 12 de la mañana, hora española, diciendo que la serie exitosa Mi A está de vuelta y dando como un serio golpe. Cuando dices tú, dando un golpe sobre la mesa, que esta vez van a hacer un cambio importante, pues aquí igual. Y ponen, adjunta en este tuit, una fotografía donde se ven varias manos y dice La serie de Android One más vendida en el mundo. Y viendo los comentarios, es muy curioso que he visto, que si te fijas bien en la zona inferior del smartphone, no se refleja nada en toda la pantalla, menos ahí que se ve un dedo. Dando a entender que este smartphone tendrá un lector de huellas bajo la pantalla, que eso ya todos lo esperábamos. Y veréis por qué, para que no lo sepa. Te puedes comentar que, por supuesto, si miras la fotografía, en la zona inferior izquierda, encuentras Android One y como verás esta. Ya está. Y ahora sí, el siguiente tuit habla claramente de la fotografía. Y esto revela un montón de qué smartphone va a ser este. Y hoy sabrás al completo cuál es el Mi A3 antes de que sea oficial. Para empezar, en el tuit una vez más, en inglés está escrito, digamos que una cámara trasera increíble se encuentra con también una increíble cámara delantera. Lo que quiere decir que sacarás buenas fotografías siempre, tanto detrás como delante. Y vamos a ver una imagen, dos personas, dos señoritas, dos mujeres, con un teléfono en la mano. Bueno, la de la izquierda toma una fotografía, digamos, con la cámara trasera y la de la derecha toma una fotografía selfie. Y pone simplemente que te prepares para capturar, para tomar fotografías sin límites, without limits. Antes de hablar de todo esto, veamos lo que ha puesto Xiaomi España y es un vídeo. Como podéis ver, es un simple vídeo hablando de la familia Mi A, con Android One, desde el 1 hasta el 2 y el 2 Lite, dándolos los premios, siendo los mejores smartphones calidad-precio del mercado o de la gama media. Así que como veis, Xiaomi está muy orgullosa de su familia Mi A, con Android One. Como digo, estos tweets han salido hoy, hace solamente una hora, dos horas, y te traigo el vídeo hoy. Por lo que te digo, en cuanto Xiaomi actualice esto y traiga más información, yo volveré a este canal y traeré más vídeos, por lo que te pido. Si no te lo quieres perder y quieres saber todo del Xiaomi Mi A3, suscríbete y así lo sabrás todo el momento y no te perderás nada. Y lo más importante, como dije al principio de este vídeo, ya hay tiendas que las están vendiendo. El Mi A3 se puede comprar, es más, yo ya lo he comprado. Y supuestamente el día 16 de este mes, la semana que viene, me llegará. Así que sí, el Mi A3, en cuanto está a la venta, pasará el día 1 por este canal. Lo más importante veréis, ostras, ¿y lo están vendiendo? ¿Eso cómo es? Para empezar, no es la primera vez que una tienda, sobre todo desde China, vende un smartphone antes de que esté a la venta. Porque, seguramente, como pasó el año pasado con el Mi A2, en España se presentó, en Madrid, el 24 de julio. Se presentó y se puede comprar prácticamente desde el día 1 en muchas tiendas. Xiaomi esperó un par de semanas, pero había tiendas en España que lo vendían el mismo día. Con lo cual, no se apena que esto pasa y es bastante posible. Pero es muy extraño. Para empezar, un suscriptor que me lo mandó a mí por correo directamente. Yo me enteré de que estaba a la venta del Mi A3 porque me lo comentó un suscriptor por correo. Y me mandó las siguientes capturas. Es de E Global Central, una tienda famosa, no con la mejor reputación, pero que fama tiene, desde luego. Y, por lo general, trae smartphones de todo tipo, el Xiaomi, etc. Y se puede ver, precisamente, como hablan del Xiaomi Mi A3. Y que, sobre todo, estamos viendo el Xiaomi Mi CC9E, pero versión global y con Android One. Y, como digo, esto revela un montón. Para empezar, porque, precisamente, la familia CC9E, que es muy nueva en Xiaomi, se basa en la cámara. Y, sobre todo, en la cámara delantera. Porque se ha asociado Xiaomi con Meitu. Meitu es una empresa de, digamos, desarrollo de cámara delantera. Con muchas tecnologías que aparece en esta fotografía, aparece el Pixel Binding, que hace que el diseño sea mejor. Con lo cual, ya que Xiaomi, en sus cuentas oficiales, presuma de la cámara delantera, quiere decir que tiene mucho sentido que si un smartphone de Xiaomi, que se ha basado un montón en la cámara delantera, ya se presente, pues se cumpla que lo filtrado de ese smartphone con Android One sea realidad. Además, ya hicimos un vídeo hace un par de días, en el que hablamos de que el Xiaomi Mi A3, o el Mi A3, sería la familia Mi CC9, pero con Android One. Y sería el Android One, el CC9E, sería el Mi A3 Lite. Y el CC9 normal, que es más premium, sería el Xiaomi Mi A3. Todos estos con Android One, pero con el cámara delantera también mejorada. ¿Qué pasa con esto? Que si te vas a la descripción, es más, ahora mismo tú puedes irte en internet para este vídeo, vete a verlo, el Global Central Xiaomi Mi A3, y lo verás. Se puede comprar por 239 euros. Y lo curioso es que empiezas a bajar, y de primeras pone, rumor. Es decir, que posiblemente estas empresas, lo que habrá pasado, pues muchas veces te preguntarán, ¿cómo es posible que el Mi A3 aún no se ha presentado, y ya hay tiendas que lo han vendido? Pues seguramente es porque saben, ellos, las tiendas, tienen contratos con Xiaomi, y Xiaomi les ha dicho, oye, tal día os vendré el Mi A3. Así que estad atentos, lo podréis vender a partir de ese día, o cuando queráis. Entonces ellos, sabiendo que el Mi A3 les va a llegar, los ponen ya a la venta. Por ejemplo, yo lo compré en el día de ayer, y me llegará a casa el día 16. Pasa, falta una semana en una tienda que por lo general envía en 24, 48 horas. Con lo cual es raro que tarde de un día para otro una semana entera. ¿Por qué? Pues seguramente es por eso. Porque estos smartphones, lo ha dicho Xiaomi, sí, a partir de este día, por ejemplo, el 16, se podrá vender el Mi A3, o el Mi A3 Lite. Y tú lo podrás vender. ¿Qué pasa a estas tiendas? Lo venden ya, y tú les pagas, y te lo enviarán el mismo día. El tema es que estas tiendas no saben qué llevará el Xiaomi Mi A3, pero saben qué rumores hay. Y hasta ahora todo indicaba que el Mi A3 sería el CC9E. Y eso es una decepción, porque fijaos en la lista de especificaciones. Lo que menos me gusta, la pantalla. Resolución HD. Ni Full HD ni nada. Pantalla AMOLED, sí, te lo voy a hacer en pantalla, pero HD. Perdona, pero yo eso no me lo creo, porque el Mi A1, el Mi A2 y hasta el A2 Lite, tienen pantallas Full HD+. No me creo que un smartphone. Un año después, tres generaciones más tarde, baje la pantalla. No me lo creo, sea AMOLED o lo que tú quieras. Así que, no lo creo. Procesador, Qualcomm Snapdragon 665. Un procesador demostrado que está incluso por debajo del 660. No me lo creo. La familia Mi A siempre ha sido, por lo general, o igual o más potente que la familia Redmi Note. El Mi A2 fue más potente que el Redmi Note 5 y Redmi Note 6 Pro. Con lo cual, no hay sentido que el año pasa un año y bajan en potencia. Y lo mejor de todo esto es que, según medios muy famosos, estos smartphones son simplemente rumores. Es lo que digo. Las tiendas no están poniendo información oficial. Es más, vete a la página web y verás que pone rumores. El smartphone sí está a la venta porque Xiaomi les ha dicho que pronto se presentará un Mi A3, pero ellos no saben qué va a llevar hasta que Xiaomi lo presente. Con lo cual, lo que se ven ahí son rumores. Y rumores más cercanos dicen lo siguiente. El Xiaomi Mi A3 Lite va a montar el Qualcomm Snapdragon 675. Un salto muy importante del 625 que lleva el Mi A2 Lite. Un salto importante del 660 que lleva el Redmi Note 7 y que lleva el Mi A2 normal. Y tiene un salto muy importante respecto al supuesto 665 que va a llevar. Este salto es buenísimo. Y por mucho que sea Mi A3 Lite, es un teléfono de gama media muy, muy potente. Y después, el supuesto Mi A3, el Premium, va a tener el Qualcomm Snapdragon 730. Y a mí eso me encanta. Me alegra un montón. Es un salto enorme del 660. Es una pasada. A mí, en el Mi 9T, me ha enamorado. Y ver ese hardware con Android One, con los 4000 mAh, con todo lo que tiene, va a ser una locura muy fluido. Años de soporte para actualizaciones. Va a ser increíble, va a ser genial. Y a mí estos Mi A3 me encantan. Si no fuera porque, desgraciadamente, llevan notch, que no me convence de nada. El hecho de que tengan muy buena potencia, una potencia que está al nivel de lo mejor de la gama media Premium. Y es lo que te digo, está más o menos cercano al rendimiento de un 835, que es bastante. Pero es más eficiente con la batería. Android One, con Android Q, que es atrás, seguramente, de base, que va a ir súper fino, muy fluido y genial. Así que a mí me parece perfecto. Me encanta. Unas cámaras mejoradas. Posiblemente, las mejores cámaras de la gama media. Buena batería y un supuesto precio de 239 euros. Como yo digo, he comprado este smartphone ya por 239 euros. Un precio que, si bien no es el mejor, si me comparas con el Mi 9T, que lleva un hardware idéntico en baterías, en cámara, en todo. Simplemente este, lo lleva la cámara motorizada, por la mitad de precio prácticamente. Bueno, 100 euros menos, mejor dicho, me he golpeado un poco. Lo veo genial. Y ahora, visto todo esto, yo te pregunto a ti. ¿Qué opinas de esto? Tenéis para comprarlo, iros a la descripción. Yo no dejaré enlaces, porque no tengo ganas de decir nadie. Si tú lo querés comprar, busca la tienda que mejor te guste, porque hay varias tiendas y yo no quiero hacer favoritismo a nadie. Ve a internet y pon, comprar Xiaomi Mi A3 y te va a salir. Así que bueno, ¿qué piensas? Póngelo en los comentarios. Ahora sí, ¿te ha gustado el vídeo? Si es así, déjame un buen like para apoyarme y ganamos subir este tipo de vídeos días al día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no querés perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.